En tu memoria esta noche del dolor, puede que un día tú seas el rapsoda, la rapsodia y el rapsodiado. No olvides este estrecho y sinuoso camino que te lleva y que tú llevas hacia la turbulencia de lo desconocido y que haga arrojaros a ti y a los tuyos en manos del equívoco. Y justo a continuación, sota de este fragment, lo he puesto porque parece que es la primera vez que hay un refugiado. Cuando lo tenen pequeños ha de salir y es quedó un año al Líban, antes de volver, como infiltrados. Pues una mica creo que puede ser un refugiado, me parece que tenía sentido posarlo. ¿Qué significa refugiado? Te dirán, es aquel al que arrancan de la tierra de la patria. ¿Y qué significa patria? Te dirán, es la casa, la morera, el gallinero, las colmenas, el olor del pan, el primer cielo. Y no te privas de preguntar, ¿en una palabra tan corta caben tantas cosas y no cabemos nosotros?